¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenido a todo el país, edición especial de Visión 7, apertura de la Asamblea Legislativa, discurso de la Presidenta de la Nación en un ratito. ¿Cómo andás, Agud? Bueno, saludamos nuevamente a ustedes, estuvimos durante buena parte de esta mañana, por supuesto, repasando lo que será el inicio de esta sesión. Fernando Alonso continúa en el lugar con más voces y utilizando, por supuesto, sus ojos para contarnos qué está pasando. En cambio, que tengamos más jueces, más probos y no tan cómplices. Ya nos venimos sufriendo las madres. ¿Eso es lo único? Bueno, hay muchas cosas todavía para hacer, que las tenemos que hacer entre todos. Por ejemplo, ¿cómo? Hay muchas cosas todavía. Todavía falta el tema de la inclusión, el trabajo en negro, hay muchas cosas. Pero se ha hecho tanto que sería injusto que uno pida más de lo que tenemos. Estamos felices de lo que nos está dando la Presidenta. Usted le mandó hace unos días una carta chave, se ha interesado por la salud, ha tenido respuesta, le ha dicho algo, ¿qué sabe? Bueno, sí, que sigue enfermo, pero que está con fuerza, siempre es muy creyente. Así que me invitó para que fuera a Venezuela, armar la Comisión de la Verdad, pero yo no puedo ir porque no puedo estar bajando allá y acá. Así que sí, lo queremos mucho y sí estamos en contacto con ellos. Ebe, usted se habló de esta alianza entre Víctor de Llenaro con Hugo Moyano. ¿Puede repetir este concepto? No, porque es un día muy feliz. No quiero enturbiarlo con nada. Gracias. Bueno, Ebe de Bonafini, entonces, haciendo referencia, que faltan muchas cosas, dijo, pero que muchas cosas se han hecho. Cuando habló de qué es lo que falta, dijo, hay que trabajar más por la inclusión y que esperamos que la Presidenta de la Nación se supere como lo hace en cada discurso de Asamblea Legislativa. Tan solo un repaso de lo que ha dicho Ebe de Bonafini, hablando principalmente de que hoy la preocupación que ella tiene es que siga, que avance este debate que surgió ayer por parte de un grupo importante que se llama Justicia Legítima y que junta a 2.000 juristas en todo el país. Este es el tema, sinceramente, chicos, allí en estudio, este es el tema que ha ganado la mañana. Este es el tema que ha ganado, entre otras cosas, el debate y la postura tanto de oficialistas como opositores. Está llegando el Ministro Sileoni. Bueno, queríamos hablar con él precisamente por este año lectivo que ha empezado con muchas provincias que no han comenzado precisamente las clases, ha entrado corriendo. Seguramente será motivo de charla con él cuando termine la Asamblea Legislativa. Siguen llegando, están llegando en este momento algunos legisladores de la ciudad. Vamos a ver, están llegando autos, pareciera que llegaran algunos ministros, los legisladores de la ciudad. A ver, a ver si habla, bueno, el ingreso principal, a ver. ¿Qué expectativas justamente que tiene por el discurso de la Presidenta Cristina de Pisa? Expectativas tengo todas porque siempre me hace bien escuchar a una mujer con agallas que dice lo realizado y al mismo tiempo que defiende lo realizado y proyecta mejor un futuro que está engarzado a eso ya realizado. Así que las mejores de las expectativas. ¿Temas pendientes? ¿Temas que le preocupen? ¿Qué le gustaría escuchar hoy? No, esperate que lo diga a ella y después te lo rubico. ¿Qué le ha parecido el discurso de Macri, la apertura en el discurso de Macri? Déjalo pasar. Bueno, la palabra de Susana Rinaldi, que acaba de ingresar. Bueno, volvemos a estudios. En cualquier momento seguimos desde aquí. Todo el costado político y el arco político ingresa por esta puerta de la avenida Rivadavia al Congreso. Ustedes. Cómo no, Fernando, muchas gracias. Bueno, vamos a estar en vivo para todo el país desde ahora y a completar el discurso de la Presidenta de la Nación ante esta apertura, la número 131 de la Asamblea Legislativa. Este mensaje que da la Presidenta a todo el país. Vamos con otro de nuestros móviles. Laura Mayocchi, a ver, contanos dónde estás y qué está pasando. Alejandro, Agustina, buen día. Bienvenidos a esta transmisión. Lo cierto es que estamos trabajando desde muy temprano aquí la esplanada principal del Congreso Nacional, donde en horas nada más la Presidenta de la República estará pasando, ingresando por este lugar, que ya se encuentra colmado de gran cantidad de columnas de simpatizantes, militantes, agrupaciones políticas y sociales. Fijate la gran cantidad de carteles, de pancartas y de personas, de jóvenes, de militantes que están volcados hacia esta avenida entre ríos frente al Congreso Nacional, lugar donde decíamos se ha montado una vigilia desde las primeras horas de la noche de ayer y desde toda esta madrugada para poder tener estos primeros puestos, para poder poner sus banderas y que si la Presidenta tienen la suerte ellos de poderla ver pasar por este lugar y que baje tal vez, realizar una estrellón de manos, abrazarse con ella, sacarse una foto, decirle algo, entregarle una carta, lo que generalmente hace la gente común de a pie, aquel hombre y mujer común, los jóvenes que tratan siempre de acercarse a la Presidenta y poder expresarle su apoyo. Lo cierto es que estamos en esta apertura de sesiones ordinarias aquí en el Congreso Nacional, que en minutos nada más comenzará con su cronograma oficial, ya el Cuerpo de Granaderos a Caballos están esperando que llegue la comitiva presidencial y también en el frente del Congreso Nacional, como lo habíamos anticipado desde muy temprano, se venían montando estas dos grandes pantallas para que este público, esta gran cantidad de gente que ya están agolpados aquí cantando, bailando, haciendo sentir desde muy temprano el tronar de los bombos, puedan ver en tiempo real el discurso de la Presidenta que va a ser transmitido por Cadena Nacional y también se podrá ver por Internet también en el mismo momento en que este sea realizado. Las puertas del Congreso a pleno, el Congreso embanderado, el escuadrón también de los granaderos a caballo esperando que venga la comitiva presidencial y también, por supuesto, la escolta de honor de granaderos en las puertas mismas del Congreso esperando a la Presidenta de la República. Laura, se estima que 11 y media sea la apertura de la Asamblea por parte del Vicepresidente de la Nación y 11.45 estará llegando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se estima que alrededor de las 12 de la mediodía estaría comenzando el discurso inaugural. Nos vamos adentro del Congreso, está otro de los móviles de la Televisión Pública, trabaja Fernando Fraquelli. ¿Cómo te va, Fer? Buen día. Hola, buen día, Agustina. Claro, estamos aquí en Pasos Perdidos, el interior del Parlamento Nacional. El paso previo, por aquí va a pasar la Presidenta, antes de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, al recinto de esta Asamblea Legislativa y, por supuesto, hay muchas expectativas por parte de los legisladores nacionales en torno a lo que va a ser el discurso de la Presidenta de la Nación a partir de horas del mediodía. Estamos junto a Horacio Pietragala, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cuáles son las expectativas? La verdad que todas, ¿no? Todas porque este es un acto que simboliza todo el trabajo parlamentario y la voluntad política del Poder Ejecutivo en el Parlamento. Así que creemos que es una fiesta cívica, creemos que es una fiesta donde tomó mayor volumen de importancia a medida que la figura tanto de Néstor como Cristina le dieron ese rol al Parlamento. Creemos que va a ser una fecha histórica, como todas las que encabeza nuestra Presidenta. Y bueno, esperamos que este año sea tan productivo parlamentariamente como el año pasado. Ahora, diputado, hay que tener en cuenta que este es un año electoral. ¿Esto puede incidir en el trabajo parlamentario? En realidad siempre, la realidad lo marca que siempre incide, ¿no? Pero bueno, nosotros esperamos poder también seguir con un ritmo como el año pasado para poder aprobar leyes que le cambien la realidad de la sociedad y bueno, acá estamos, esperando a nuestra querida Presidenta. Gracias, diputado. El diputado Horacio Pietragala. El diputado Omar Perotti, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Fe. También las expectativas que hay en torno a la llegada de la Presidenta. Bueno, el deseo que marque el inicio de un año legislativo de mucho trabajo, que podamos seguir aportando desde aquí a la construcción de este proyecto, a la construcción de más inclusión en la Argentina, a su recuperación plena del empleo y fundamentalmente a tratar de que cada uno de nosotros tiene la expectativa aquí cuando visita la Presidenta, normalmente se ha caracterizado por seguir profundizando, por seguir avanzando en medidas que tengan como objetivo central el desarrollo del país y la inclusión. Y creo firmemente que allí estaremos acompañando, es la expectativa generalizada de que la Argentina pueda seguir consolidando este enorme esfuerzo de recuperación económica, de recuperación de puestos de trabajo y que le ha dado al interior del país fundamentalmente una imagen productiva, una imagen de empleo que deseamos se siga aumentando. Esa es la expectativa con la que venimos hoy a la apertura de un nuevo año de sesiones. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. El diputado Omar Perotti, diputado de Frente para la Victoria por la provincia de Santa Fe, las repercusiones aquí en el paso previo, en el Salón de los Pasos Perdidos, el salón previo a la entrada, al ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, Fernando, estaremos de regreso contigo en instantes nada más. Muy bien, sumamos a un invitado a esta edición especial de Visión 7, esperando el discurso de la Presidenta de la Nación. Está con nosotros Artemio López, ustedes por supuesto lo conocen, analista político, consultor, consultor a X. ¿Cómo te va, Artemio? Gracias por venir. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, decíamos, pensábamos en este momento que se está viviendo este escenario político en el cual se da esta apertura de sesiones legislativas y el discurso de la Presidenta de la Nación. Estuvo a la mañana ya la apertura de Asamblea Legislativa en la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. ¿Cómo estás viendo, en principio, el escenario político en el que llegamos a este nuevo año de sesiones en el Congreso a nivel nacional? Bueno, transitamos un año que efectivamente fue asignado por el impacto de la crisis internacional en la región, desaceleramiento en el crecimiento económico de los países más importantes y socios de la Argentina. Y efectivamente se puede observar en el curso del año 2012 el sostenimiento de atributos centrales que en otros periodos de crisis, incluso de muchísima menos envergadura como la que hubo durante el año 2012, y en realidad se proyecta desde la caída del Lehman Brothers en 2008, hubiera producido en términos socioeconómicos realmente situaciones dramáticas. Refiero, por ejemplo, al caso de la crisis del tequila donde el desempleo pasó en un solo año del 10% al 18%. Claro. Bueno, en el año 2012, a pesar de la mega crisis, el desempleo en Argentina se mantuvo estable, en torno a los 6.9% de desempleo cerró en la última encuesta permanente de hogares. Hubo muchísimo activismo estatal, desde la recuperación de la privatización de YPF hasta efectivamente el diseño de políticas de inclusión y de ampliación de derechos como la posibilidad de voto de los ciudadanos de 16 años. Claro, son casi 1.200.000 jóvenes que van a tener a partir de estas elecciones el derecho a sufragar, modificaciones en la carta orgánica del Banco Central, actualización de los planes de seguridad social, la jubilación es casi 30% de aumento, lo mismo sucedió con la asignación universal, o sea, el conjunto de las baterías de transferencia de ingresos y fundamentalmente el empleo se garantizó en un año, vuelvo a insistir, signado por la crisis a nivel regional e internacional. Uno imagina, López, que va a ser también parte del discurso de la Presidenta un pedido a los legisladores de mucho trabajo tratándose de un año electoral donde los tiempos seguramente se van a reducir, los tiempos legislativos para el tratamiento de las leyes y me imagino también que va a haber un párrafo particular a lo que es lo que ha sido el tratamiento y la aprobación del memorándum con Irán, ¿no? Y es muy probable, bueno, sí, son temas que efectivamente pueden estar y de hecho la Presidenta seguramente tendrá alguna referencia hacia ello. Ahora, de todas maneras, el impulso que el Ejecutivo da al Parlamento es notable, lo vimos en los últimos meses y eso creo que no va a cambiar a pesar del año electoral. El Frente para la Victoria en ese sentido sabe que tiene depositada en la gestión y en la satisfacción de indicadores de satisfacción de vida del ciudadano de aquí. Sí, de mejora de calidad de vida de la ciudad. Claro, la clave de su volumen electoral. Sucedió en 2011 y efectivamente sucederá en las elecciones de medio mandato. Lo que tiene el Gobierno para ofrecer a la ciudadanía es la gestión, no tanto las palabras ni los discursos, eso corre más por cuenta de la oposición y en eso me parece que el Parlamento debe acompañar un ritmo de gestión que por otro lado es bastante intenso y lo va a hacer seguramente más durante este año. Artemio, ¿cuáles te parece que van a ser los temas que van a ingresar al Congreso este año que se está reclamando un debate, que es un debate que todavía está pendiente y que justo en un año electoral pueden tocarse o dejarse afuera justamente en el Congreso de la Nación? Bueno, hay varios temas. Me parece que uno central que ha planteado la Presidenta recientemente es el tema de la democratización de la justicia. Obviamente todavía falta profundizar y darle especificidad a eso que hoy es un señalamiento y seguramente va a estar diseñado buena parte de la práctica parlamentaria en esa dirección. Pero por otro lado, el sostenimiento de los niveles de consumo y empleo van a estar seguramente también a través de diversas iniciativas puestas en forma en el Parlamento. No olvidemos que hay en práctica, por ejemplo, un acuerdo de precios que inicialmente está siendo exitoso, destinados a contener fundamentalmente el impacto sobre alimentos y bebidas del aumento de precios de productos, muchas veces también de la voracidad y el sostenimiento de tasas de ganancias por parte de los empresarios relativamente inadecuadas. Y me parece que eso también va a merecer, no sé si tratamiento parlamentario, pero una atención primordial a lo largo de todo este año, porque efectivamente me parece que es necesario que se tenga en cuenta qué es lo que sucede en esa circunstancia de precios tan estratégica, sobre todo para los hogares vulnerables. Sin duda, coincido, Artemio, por lo pronto, para el Poder Ejecutivo, que haya una reflexión respecto de cómo son las actitudes de los formadores de precios y que tal vez haya que profundizar en ese sentido, no solo hacer un acuerdo con quienes son los formadores de precios, sino trabajar allí sobre quienes se ocupan de ese tipo de formaciones para poder hacer una intervención que permita una mayor distribución de la riqueza en definitiva. Bueno, pero fíjense que paradójico, siendo que, por ejemplo, buena parte del discurso opositor, sino todo el discurso opositor, se centra en el tema precios, cuando el gobierno toma una iniciativa de estas características, que efectivamente rastrea históricamente éxitos en sus resultados, es criticado fuertemente también por la oposición. Artemio, volvemos un segundito con usted, por supuesto, su análisis. Fernando Alonso, que está con su pueblo, va a poner a... Sí, creo que va a poner en consideración del Congreso todo el proyecto que tiene la Presidenta para llevar adelante este año. ¿En qué marco llega el sindicalismo a esta Asamblea Legislativa? Venimos siempre, nosotros somos una institución, nosotros somos la CGT y venimos a acompañar a... ¿Usted cree que la Presidenta haga alguna referencia a la inflación, por ejemplo? No, 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 yo la verdad que si yo diría una cosa de esas sería hablando futurología. Nadie sabe el discurso de la señora Presidenta, ustedes saben que lo se hace. A mí me gustaría que le hable a todo el pueblo argentino, todos los problemas que tenemos el pueblo argentino. Hace un rato Recalde dijo que los trabajadores están unidos, los que están divididos son los dirigentes sindicales. Eso lo dijo Recalde, yo no. ¿Usted cree que es así? No, 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 los trabajadores siempre estamos unidos. Los problemas que tenemos, los problemas que tienen los trabajadores, los metan, son todos iguales, muchachos, esto es un problema de dirigente, no de dirigente, de forma de conducir los problemas, nada más. ¿Usted está más cerca o más lejos de Moyano hoy? Yo estoy cerca de los trabajadores nada más. Gracias, muy amable. Bueno, la palabra de Caló, la palabra de Caló que entre los empujones y la desprolijidad, y ustedes sabrán, aquí habemos al menos, no sé, 50, 60 medios transmitiendo en vivo todos, el problema de cables y la estructura, en el medio de esta desprolijidad, no ha dicho pocas cosas, Caló, que ha hecho referencia precisamente que no estaba ni más lejos, pero tampoco ni más cerca de Moyano, casi una definición en el medio de un tema muy candente como es la división dentro de los gremios y dentro del sindicalismo, en un año donde se va a discutir y se están discutiendo muchas cosas, como son los convenios colectivos de trabajo, algunos a 6 meses, otros a 18 meses, y otros que todavía no han cerrado. Aquí estamos con mucha expectativa por la llegada de la Presidenta de la Nación, por su discurso, pero toda la política que está flotando. Aquí estaremos, ustedes. Bien, Fernando, y López, el tema sindical también será un tema de este año, tanto dentro del Congreso de la Nación, y me parece también que quizás ocupe buena parte del discurso de la Presidenta. Sí, seguramente, no sé hasta dónde efectivamente esto será tematizado en el discurso de la Presidenta, pero el tema sindical siempre es presente, seguramente este año también lo será. Igual hay buenas señales en el inicio de las convenciones colectivas, todo se está organizando en torno a niveles razonables de aumento de salarios, obviamente, para que no pierda el poder adquisitivo del salario, incluso ganar algunos puntos por sobre el nivel de precios. Eso está siendo, por lo menos, realizado en las primeras convenciones. Falta mucho despliegue todavía, pero inicialmente me parece que el panorama sindical, más allá de las disputas estructurales, que yo creo que además son positivas al interior del espacio sindical, está muy ordenado y, en líneas generales, tiene buena sintonía con el Poder Ejecutivo. Está Artemio López, se queda con nosotros. Tiene número, o sea que en un ratito vamos a compartir, pero nos vamos a la calle, afuera del Congreso, que está Laura Maiocchi. Así es, Agustina. Te voy a mostrar lo que está pasando aquí. Gran expectativa, mucho movimiento. Fíjate como una comitiva. Ya están trayendo parte de los ministros, parte del Gabinete Nacional, que se van a dirigir por la puerta central, en la entrada donde está Fernando Alonso, trabajando también desde muy temprano. Fernando Fraquelli, con los integrantes entonces, también de diputados y senadores, legisladores en total, pero aquí están llegando parte de los ministros. Gran cantidad de seguridad, por supuesto, con la escolta que hace las partes, a paso de hombre casi, de esta entrada central sobre avenida Rivadavia, esquina, Entre Ríos. Cuidado, la ambulancia. Ahí está, nos corremos un poquito. Lo cierto es que la expectativa es mayor, superlativa. Fíjate la gran cantidad de granaderos que están esperando en el momento exacto de la llegada también de la Presidenta, la comitiva presidencial, en este momento donde está todo preparado. Y te voy a mostrar al fondo la avenida Rivadavia, allí, todo este corredor, Agustina y Alejandro, todo este corredor hacia el fondo, llegando hasta la avenida de Mayo. Es el circuito por donde la Presidenta de la República va a pasar en una hora nada más, a paso de hombre, donde irá atravesando entonces hasta llegar a esta esplanada de la avenida Entre Ríos. Pero, ¿qué está pasando sobre la puerta de Rivadavia, Alonso? Laura, acaba de entrar Lino Barañao, Débora Giorgi, está entrando Puricelli, Aval Medina. Ministro Lorenzino, un segundito nada más. Bueno, están entrando, claro, los ministros no hablan antes que la Presidenta. Este es el tema. Pero aparte está bien que sea así. Todos sacarán sus conclusiones, particularmente a partir de lo que diga la Presidenta de la Nación. Lorenzino decía, Aval Medina, Randazzo. Están llegando Gil Scarbó. Procuradora, un segundito. Tropezón que no es caída por parte de la Procuradora que ingresa. Los funcionarios de carácter de primera línea, de primera y segunda línea, estamos hablando de ministros y secretarios de Estado. Es muy probable, y esto sucede, que no hagan referencia al discurso probable de la Presidenta y en todo caso que saquen conclusiones. Este es el tema. Están llegando los integrantes del Gabinete Nacional en camionetas, aparte, todos juntos. Ingresan todos juntos y se piensa a esta altura de las cosas que así se van a retirar. Algunos deberán seguramente hacer de vocero, de mantener contacto con la prensa, de sacar alguna conclusión o de iluanar las partes a resaltar que será este discurso de la Presidenta. ¿De cuánto? Bueno, no sabemos. El año pasado superó las 3 horas. Este discurso puede tener el mismo tiempo o en todo caso puede llegar a ser, algunos dicen, inclusive, más largo. Siguen llegando algunos... Está llegando el titular de la AFIP, que ahí lo vemos. Echegaray. Cabandié, un minuto. Cabandié, Cabandié, un segundito. Cabandié. Cabandié, Echegaray. Juan, Juan, un segundo, un segundo. Bueno, tampoco, ni Echegaray ni Cabandié, como hombre del oficialismo, representando el oficialismo en la legislatura porteña, se está acercando la hora y la mayoría de los funcionarios nacionales ya están en el interior del Congreso de la Nación. Van a tener un lugar especial. No hemos visto llegar todavía a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto es, hay que señalarlo, no es un tema menor. Es el otro poder de la Nación que no sabemos si va a ingresar por algún lugar especial, pero por el lugar donde entran los funcionarios de mayor rango, como son los ministros del Poder Ejecutivo, bueno, no han ingresado. No hemos visto ingresar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia todavía por aquí, por Rivadavia. Ese es un dato, el que estás dando, es probable que en las próximas horas tengan la posibilidad de acercarse allí hasta el Congreso de la Nación. Si así lo deciden, lo vamos a resaltar, por supuesto, si se los ve ingresar. Te cuento que adentro del Congreso, mientras vemos un cielo precioso, esta jornada de viernes que acompaña esta actividad pública de nuestro país. Estábamos viendo en imágenes a la familia de la Presidenta de la Nación, estaba allí su mamá, esperando también el discurso que dé la primera mandataria. Se van sentando de a poco allí en el interior del Congreso. Hay un globito andando vuelta por el recinto, amenizando, digamos, la espera de lo que será el inicio de esta sesión. Algunos funcionarios quisieron hablar, como el comienzo de esta transmisión lo hacían, algunos otros prefieren no dar palabras previo al discurso de la Presidenta de la Nación. En las últimas horas, con los ministros que hemos podido hablar y les hemos preguntado aquí en los medios públicos qué expectativa había y cuáles eran los alineamientos del discurso de la Presidenta de la Nación, ninguno da precisiones porque efectivamente tampoco saben qué va a decir la Presidenta de la Nación. Veremos cuántas horas dura, también hay expectativa sobre eso, el discurso de la Jefa de Estado. Fernando Fraquelli, allí en el interior de la Asamblea Legislativa, te escuchamos. Agustín, hablamos de las expectativas que hay en torno al discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos junto a la Diputada Andrea García, Diputada de Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires, por la ciudad de Ameguino. ¿Qué expectativas hay? Estamos ansiosos esperando escuchar a nuestra Presidenta y que otra vez le dirá al pueblo cuáles son los alineamientos políticos para los próximos años en la Argentina, alineamientos políticos que no tenemos duda van a estar vinculados con la distribución de la riqueza, con la creación y la profundización de un Estado que garantice el equilibrio sin estar a expensas de trabajadores excluidos como fue en otras épocas. La Presidenta seguramente hoy hablará de la distribución de la riqueza, de la democratización del poder y especialmente de la democratización de la justicia para que el pueblo irrumpa en este poder y entonces sí, la patria pueda ser más justa. Gracias, Diputada. Sumamos al Diputado Francione, Diputado por la Provincia de Córdoba, del Frente para la Victoria, también expectativas. Bueno, buenos días. Realmente una nueva Asamblea, la número 131. Esperamos el discurso de la señora Presidenta en el día de hoy. Para nosotros creemos y seguimos pensando que, como decía recién la diputada, la profundización del modelo, realmente seguir produciendo los cambios que tuvo este país en estos últimos 10 años, más crecimiento, más desarrollo, más igualdad, una mayor distribución y creemos que la Presidenta va a seguir trabajando para todos los argentinos como lo ha hecho hasta este momento y nosotros confiamos plenamente en el crecimiento, en el desarrollo y que realmente la Presidenta hoy nos vuelva a dar un discurso como el que nos tiene acostumbrado para que este país siga creciendo y siga mejorando para todos los argentinos. ¿Y qué piensan del año parlamentario, teniendo en cuenta que es un año electoral? Un año difícil, un año complicado, porque ya comenzamos a ver algunos diputados que siempre nos han acompañado y que hoy están tratando de hacer otra maniobra política, pero nosotros confiamos en nuestro bloque, confiamos en los 129 diputados que hemos trabajado hasta este momento, en los 131 votos que tuvimos en el día de ayer, así que creemos que va a ser un año legislativo intenso, de mucho trabajo, de muchas ideas, de muchos proyectos, siempre para el bienestar de todos los argentinos. Gracias a ustedes. Muy bien, el Diputado Francione y la Diputada García, las expectativas aquí en el Salón de los Pasos Perdidos cuando ya los legisladores van ingresando al recinto de la Cámara de Diputados para estar en la Asamblea Legislativa, ya ingresó el Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. Muy bien, nos vamos al exterior ahora del Congreso, decíamos un día precioso, está en la calle junto con la gente, mucha gente que se acercó allí al Congreso, nuestra compañera Laura. Laura, te escuchamos. Así es, Agustina, como lo confirmara entonces Fernando Fraquelli en el interior, allí en Pasos Perdidos, todo este gran movimiento de banderas, de gente, de comitiva presidencial y autos de seguridad que escoltaban entonces a los ministros, entre ellos se encontraba el Vicepresidente de la República y, por supuesto, representante del Senado, Amado Vudú, que ya ha ingresado al Congreso Nacional. Estamos hablando de la parte previa porque en minutos nada más, 11 y 30, la expectativa crece aquí con gran cantidad de militantes que se han apostado, te lo reitero, desde las horas de la madrugada, algunos han realizado una vigilia para tener los primeros puestos, para estar sobre esta valla, para poder ser saludados, por la primera mandataria cuando todo esto finalice, calculo a partir de las 3, 4, 5 de la tarde, no podemos saberlo porque, como bien decía Fernando Alonso y Fernando Fraquelli también, el discurso de la Presidenta puede llegar a superar las 3 o 4 horas. Lo cierto es que aquí están apostados en esta suerte de caravana hacia el fondo, casi de la avenida Rivadavia, topándome allá, bien, bien lejos, si se puede ver, casi con la avenida de Mayo, para que vos puedas tener, tanto Agustina como Alejandro, la noción de la gran cantidad de gente. Estas gruesas columnas, este vallado llega desde avenida de Mayo, desde la avenida 9 de Julio hacia aquí, absolutamente todo cortado. Es impresionante la gran cantidad de columnas, la gran cantidad de manifestantes que inclusive siguen llegando hasta este mismo momento en que en minutos nada más se dará apertura a partir de las 11 y 30 por parte del Vicepresidente de la República, titular del Senado entonces, Amado Burú, y que comience así a dar el punto a pie inicial de lo que será la apertura de estas sesiones ordinarias. Lo cierto es que luego se llamará un cuarto intermedio y se formará entonces los integrantes de la Comisión de Interior como de Exterior, que serán los que luego reciban en esta explanada a nuestras espaldas ahora, cuando llegue por este mismo lugar, por esta misma avenida Rivadavia, que ves colmada de gente, no sé si lo podemos captar bien en imágenes, yo creo que sí, es impresionante la profundidad de las columnas que se dan hasta el final de la imagen, por aquí atravesará la Presidenta de la República y subiendo ya a la explanada será recibida, ya lo dije, por la escolta de honor de Granaderos y también por el Escuadrón de Granaderos a Caballo, que irán par a par, palmo a palmo con la comitiva presidencial. Una vez que ese cuarto intermedio finalice, por supuesto ya la Presidenta de la República estará 11 y 45 pasadas, 12 del mediodía.